¿Cuánto era el aguinaldo que iban a recibir este año? Pues mira Eli, realmente no tengo presente con claridad, pero pues está ahí en la página de internet, creo que ya está, ahí se puede checar. ¿Seguro? Porque nosotros lo checamos hoy en la mañana y no estaba, ¿eh? Ah bueno, voy a checar para que lo suban. ¿Tú no tienes idea de cuánto recibiste aguinaldo este año? No tengo, no recuerdo. Oye, y por otro lado, precisamente en esta cuestión que te decía se llama realidad parlamentaria, ¿sabes tú de cuánto quedó el incremento al salario mínimo este año para la zona de Michoacán? Entiendo, fue alrededor del 4% y bueno, pues no tengo también con certeza. ¿Pero sabe cuánto es el salario mínimo actual? También no lo tengo exactamente con certeza. No recuerdo la cifra exacta, pero sí sé que nos pagaron los mismos días que se le pagan a todos los burócratas, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. ¿O sea como unos 90 mil o cuánto más? No, fue menos que eso, pero son 45 días de salario. Es lo mismo que ganan, repito, todos los burócratas del Poder Ejecutivo, desde el gobernador hasta el que tiene el nivel 1, y es lo mismo que se le pagó a los trabajadores del Congreso, 45 días de salario. Punto número 2. ¿Sabes en cuánto quedó el aumento de salario mínimo para la región de Michoacán? Creo que quedó en un incremento de 3.6% en números redondos. ¿Qué representa? No sé, habría que traducirlo a pesos y centavos, pero es 3.6% de incremento salario mínimo. Está para el caso de Michoacán casi en 60 pesos diarios, 59, 80 y tantos. Lo que la ley marca parece que son 40 días. ¿Que vienen siendo más o menos como cuánto en tu caso? Como 70, 70 y algo, ¿no? Oye, y en esta cuestión de la realidad parlamentaria, ¿sabes en cuánto quedó el salario mínimo de Michoacán este año? Fue un 3.9% lo que se aumentó. En la zona que corresponde Michoacán debe ser un poco menos incluso, como cada año se hace y que lógicamente estamos totalmente en contra de este esquema. ¿Sabes de cuánto es el salario mínimo actualmente? 60 y 59, 60 pesos seguramente con el aumento a partir de enero. Creo que el aguinaldo que recibimos es conforme a la ley, entiendo, es aproximadamente 70, un poco más de 70 mil entre algunas cuestiones, como el pago de días fiscales, el aguinaldo y alguna otra cuestión ahí que acreditaba este pago. Yo creo que los diputados sí tenemos que mejorar la austeridad del Congreso, pero además no se cuestiona tanto lo que se da, sino cómo se utiliza y cómo se transparenta la aplicación de la gestoría, por ejemplo a los diputados, y creo que la página tiene que mejorar mucho. En general el tema de la transparencia en todo el país tiene que mejorar, en todo el Estado. Digo, a partir de hace 10 años este tema se logró consolidar y ser una realidad, pero todavía falta mucho por avanzar en este tema pendiente. Segunda parte de nuestro sondeo, ¿sabes en cuánto quedó el salario mínimo para el año que viene? No, no me acuerdo, la verdad, pero 3 mil creo, ¿no? No, no, no recuerdo, la verdad. Solo sé que a Michoacán sí lo cambiaron a una zona que es la misma, si no mal recuerdo, del DF, y que bueno, creo que va en detrimento del ingreso de los michoacanos, porque digo, no vivimos en la misma realidad. No sé, pero tengo que empezar a mi contador, que es el que me lleva las cuentas. ¿De plano no sabes cuánto? Pero debe ser 45 días de salario, yo gano, son 38 mil pesos al mes, son 30 días, entonces es 45 días como marca la ley, nada más ni nada menos. Efectivo, el monto no lo sé. En este sondeo de realidad parlamentaria, preguntarte, ¿sabes en cuánto quedó el aumento y en cuánto quedó el monto total del nuevo salario mínimo para la zona de Michoacán este año? Sí, está alrededor de 50 pesos con un índice de inflación del 4%. ¿Qué significa más o menos cuánto fue un incremento de cuánto? Ah, pues oye, me crece que te haga la larga, te lo puedo ir haciendo el 4% y me va haciendo 54, 55 pesos. Que le llamamos realidad parlamentaria, todo a partir de que... ¿Estás grabando? Sí, sí, sí. Es que estoy bien te gusta. Sí, no te apures, es que no las tecnologías. Oye, te comentaba un sondeo que le llamamos realidad parlamentaria, a partir de que ustedes no transparentaron en la página de internet, ¿cuánto recibieron de Aguinaldo este año? Preguntarte a ti, como le preguntaba a tus compañeros, ¿cuánto recibiste tú de Aguinaldo este año? Pues me parece que son los 45 días, sí, 45 días de sueldo, fue lo que recibimos, no recuerdo bien la cifra, pero fueron 45 días de sueldo, nosotros ganamos al mes 54 menos impuestos, nos quedan 32 mil, una cosa así. Entonces, ya haciendo cuentas, pues son 45 días de ese monto. Oye, en esta cuestión que te decías a la realidad parlamentaria, ¿ya sabes en cuánto quedó el aumento para este año del salario mínimo en la zona de Michoacán? Quedó, me parece, en 56 pesos. Bueno, tengo entendido que la ley establece que para todo funcionario público son 45 días laborables lo que se otorga de Aguinaldo. En ese sentido, recibimos lo que la ley establece, y fueron los 45 días. Entiendo que nosotros percibimos un sueldo de 50 mil pesos mensuales, y bueno, si ahí se hace el cálculo, estamos hablando de alrededor de 80 mil pesos. Diputado, por otro lado, en este mismo sentido, ¿sabes de cuánto quedó el aumento al salario mínimo en el país para la zona de Michoacán? Bueno, hubo una homologación, no solo un aumento, o sea, se redujo la zona C, que ahora ya no existe, se quedó nada más con la zona A y la zona B. Michoacán quedó dentro de la zona B, estaríamos hablando de alrededor de 63 pesos. Alrededor de 70 mil pesos. Y preguntarle como segunda parte de este sondeo, ¿sabes en cuánto quedó el salario mínimo para el año que viene con el incremento que se dio? No. ¿Y no sabes cuánto es el salario mínimo? Tenemos que revisar. ¿Tú cuánto recibiste de Aguinaldo este año? 75, 75. ¿Segunda parte de este sondeo? Que es lo que corresponde a un mes y medio de salario. 45 días, ¿no? Y que nos alcanzó para hacer una buena posada para la gente de mi distrito, donde regalamos 100, hicimos 100 regalos, una pantalla, hornos de microondas, y, bueno, por lo menos esa es la parte que, quién sabe, los demás coordinadores y demás. ¿Qué distrito fue? Distrito 16. Distrito 16. La hicimos el 21, el 20, el 20. Y estamos muy contentos de poder, a través de lo que nosotros percibimos, apoyar a la gente en lo que se puede y, obviamente, estar siempre pendientes del trabajo legislativo. Segunda parte de este sondeo, ¿sabes en cuánto quedó el salario mínimo de Michoacán para el año que viene? 59 y un poquito más. Esa es la zona horaria. Bueno, se empataron las zonas. No tengo el dato exacto.